La situación mía se expresa en que yo iba a comprar una consola de videojuegos, Playstation 5, y me mandaron, estaba en conversación con esa persona, había un bazar, esa persona me dijo que íbamos a hacer un caso, porque él estaba en un supuestamente agente de Jarabacoa, me envió informaciones falsas, la cual después me envió un número de cuentas, el número de cuentas y todo, habíamos hablado por videollamada, pero él no mostraba su cara, solamente mostraba supuestamente la consola que me iba a vender, y luego de eso, pues la persona acudió a decirme el sábado, el sábado de la semana pasada, que le hiciera un depósito al número de cuentas, el cual él me envió, el nombre de la persona es, voy a buscarlo aquí. ¿De dónde es él? Su data crédito dice que él es de Villatapia, su nombre es Pablo de los Santos. ¿Cuánto le depositaste? 22.500 pesos. Para que la gente sepa, ¿fue una aplicación que tuviste? Una aplicación directamente en marketing en Facebook. Entonces tienen esa venta de consolas... Sí, consolas, videojuegos, todo tipo de productos, solamente la... Entonces te contened el trato con él, ¿él te explicó cómo es el proceso? Sí, se hizo pasar por otra persona, pero sin saber que su número de cuentas contiene todo su trato personal. ¿Cuándo le depositaste dinero, en qué pasó el cortocomunicación por ti? Me envió las informaciones de que supuestamente es un recibo falso de Caribe Park, el cual cuando yo fui a Caribe Park me dijeron que era falso, porque ellos trabajan de manera digital hoy en día. Y sucedió el caso que cuando yo hablé con él, de nuevo, él me tomó la llamada por WhatsApp, luego de eso, eliminó absolutamente todo de WhatsApp. Solamente quedaron mis informaciones. ¿Y el teléfono de los depositados metió ahí? Sí, todo. ¿Ya está, ya te ha enviado? Sí. ¿Con seguridad en todas las depositadas? Sí. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el sábado pasado. ¿Cuánto fue el teléfono de los depositados? 22.500 pesos. ¿El nombre tuyo? Anthony Manuel Bretón Figueroa. Entonces, ¿investigaste todo por completo? Sí, acerca de él investigué todo, a través de los datos de crédito, el número de cédula y la cuenta del VHD. El número de cédula y la cuenta del VHD.